2022 ha sido un año de progreso y crecimiento para BWA y de una gran contribución a la sociedad. El mejor ejemplo de nuestro crecimiento son los más de 11 millones de clientes que hemos incorporado en el año y así llegamos a más personas con nuestra actividad principal que es la concesión de crédito. En el año ayudamos a más de 100.000 familias a comprar su vivienda, financiamos a casi medio millón de pymes y autónomos y apoyar a familias, a emprendedores, a empresas en sus planes de futuro es la mejor forma que tenemos de contribuir al progreso de la sociedad. Gracias al dinamismo de la actividad, a nuestras franquicias líderes en los distintos mercados, a nuestra estrategia, una estrategia pionera en digitalización, innovación, sostenibilidad y gracias al mejor equipo hemos logrado un excelente resultado y una rentabilidad que se sitúa a la cabeza de Europa y por todo ello proponemos destinar más de 3.000 millones de euros a remunerar a nuestros accionistas. Mirando hacia adelante y a pesar de las incertidumbres y de la volatilidad, encaramos 2023 con confianza y con perspectivas de crecimiento rentable en nuestros mercados principales. En momentos como el actual es cuando más se pone en valor la solidez y fortaleza de bancos como BBVA. Muchas gracias.